Siiii Estoy fatal no tengo pelo ni calor ni chino Que me señala tu moral Que soy tu escrito Tus besos la droga mas cara en la que soy adito Y si hay un crimen sale mal Que te repito En el club entro dispara torrelo a panizar He luchado por mi pueblo mas que el jodido Arafat Mandé a mi ego amor culeto El ultimo guerrero Por remostivos clavo el miedo la hora de los huevos Sexo compa tierra y rocas también lunas rotas Sacrecidos criminal Notas rotas, trinidad Amores pelotas Tiro dentro los Pa contarte si es mi objetivo Si te digo la verdad Sigo perdido No tengo reino ni una reina Tengo yo la ley, poco brillante sin visiente Sigo siempre Llegó mi hora de callar las bocas Las notas con la broca duelen menos que se rota Me estoy perdido ni borracho ni me quedo blanco Yo soy mapeo de las basuras Y así no está por el gol De la historia circunda mi piel es mi única fortuna Es la margura de beber sueños bajo la luna Mi trono está en la calle Mi cabalazo en flore Si no te quisiste vida en ningún territorio No La puta luz fuera Nada de luz blanca Te lo he dicho Te lo he dicho Se tu indicaré Con mi jeca Sin mi jeca ¡Sigo siempre! Seré el esclavo de tu miedo es tu única moral Me follo todos tus status quo Entrevienes mal Si mi verdad es puta la soberanessito En tu ilustrado borre la ignorancia de la capital Con una botella de error No 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 No